Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de las importaciones y el gran cambio que propone la industria boliviana ya que propone importar más de países de la región sudamericana y dejar de depender tanto de China. La pandemia que enfrentó el mundo y la gran crisis logística que aún sigue golpeando a algunos países sumados a los efectos del cambio climático, la guerra entre Rusia y Ucrania han afectado totalmente el comercio exterior boliviano y han empezado a encarecer algunos productos de importación. Una situación a la que no se le ve solución a corto o a mediano plazo. Quizá uno de los errores de los países de Sudamérica ha sido ver a China como único proveedor en cuanto a intercambio comercial se refiere. Con tiempos, fletes, contenedores, costos elevados, todo esto nos obliga a mirar otros mercados. Nos obliga a mirar a nuestros vecinos. ¿Por qué no importar de ellos? La actual crisis que golpea el comercio mundial se originó con las restricciones sanitarias impuestas por causa de la pandemia. Todo empezó ahí y la suspensión inevitable de los servicios, lo que provocó una acumulación de contenedores en los puertos de destino, que se quedaron estancados al suspenderse la producción en aquellos países y se quedaron sin cargas que transportara a sus puntos de origen. Una vez se empezó a reactivar la economía, la escasez de los contenedores, estas grandes cajas metálicas en los puertos de origen, causó grandes y enormes filas de exportadores, por supuesto, en espera de espacios disponibles para poder mandar sus productos. El alza de los fletes de estos servicios y la reducción del flujo de comercio global causó conmoción en todo el mundo. Y Bolivia obviamente no se libró de esto. Apenas se comenzaba a dar soluciones a estos problemas, la situación se agravó con la guerra, que puso mayor presión sobre el comercio exterior y produjo un incremento en los precios de alimentos y combustibles. En el caso de importaciones de bienes intermedios, insumos, maquinaria, equipos, entre otros, Bolivia viene implementando medidas de fomento a través de la reducción de aranceles, lo que compensa en parte el sobrecosto del transporte. Pero esto no puede ser eterno. Por otro lado, debido a la implementación de programas de fomento y en el marco de la política de sustitución de importaciones, gran parte de la demanda de productos de consumo masivo, especialmente alimentos, son cubiertos totalmente por la oferta nacional. China, por otro lado, uno de los principales proveedores de Bolivia, en cuanto a maquinaria, ha cerrado algunos puertos y hay muchas demoras de entrega en Bolivia. Como un dato a destacar, en 2019, antes de la pandemia, el mercado nacional importó 2.119 millones de dólares en productos chinos, el 21,7% del total de las importaciones bolivianas, y el año pasado compró 1.969 millones de dólares, el 20,6% del total de importaciones. Además, tanto el gigante asiático como otros grandes productores como la India, Vietnam, Bangladesh, han reducido notablemente sus niveles de producción debido a las medidas sanitarias. Para frenar nuevas olas de contagio, el mundo ha cambiado. El costo de los contenedores antes de la pandemia era de menos de 2.000 dólares y de más de 12.000 dólares durante la crisis sanitaria. Ahora, con el nuevo conflicto, el de la guerra de Rusia y Ucrania, se estima que vamos a tener precios muy cercanos a los 30.000 dólares. Además, que la rotación de contenedores era de 2 meses y ahora es de 6 meses. Los problemas de logística de comercio, la inflación de los alimentos, el mayor endeudamiento de los países sudamericanos, las restricciones y la aún vigente emergencia sanitaria derivan en un problema futuro crítico, que nos impide tener como principal proveedor a China. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la importación de colchones, informó que el incremento del flete de contenedores no la afecta directamente, pero sí a sus proveedores brasileños, que han visto totalmente encarecidos el valor de sus materias primas e insumos procedentes de Asia a Europa, lo que repercute en los precios a la hora de que ellos compren los colchones. Debido a ello, en los últimos 8 meses, los proveedores elevaron el precio de los colchones en un 50% y estos aumentos pasan al consumidor final. Es un ciclo que siempre termina en el consumidor final, querramos o no. Otros negocios afrontan esta situación apoyados en el comercio ilegal. El contrabando se ve fortalecido ante el incremento de los precios en el sector formal. El desafío para la empresa comercial está en cómo trasladar ese incremento en el precio final de su producto, sin que ello le signifique un menor flujo de ventas, y en cómo mantener surtido su inventario cuando hay escasez de ciertos insumos, productos y mayores plazos de entrega. Por todo esto, Bolivia debe dejar de depender de China. Sudamérica debe dejar de depender de China. No digo que se debe dejar de importar de China, pero debemos mirar otros mercados. Otros mercados que representan menos costes logísticos, como Perú, como Chile. Pero tú, ¿qué opinas al respecto acerca de esta iniciativa de la industria boliviana? ¿De esta propuesta en realidad? ¿Crees que se hará realidad? ¿O crees que es imposible dejar de depender del mercado chino? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete, para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Suscríbete al canal!